A lo largo del tiempo ha habido algunas películas que pareciera que supieran el futuro porque plantean algunas situaciones o escenarios que en ese momento parecen imposibles pero que con el tiempo ya no se ven tan irreales. Si te gustan este tipo de películas, quédate a ver este conteo porque seguro vas a encontrar algo que ver este fin de semana. Esta es una lista de películas que si vieras en este momento te pondrían a pensar más que hace algunos meses. La primera película se llama El Efecto Dominó. Está centrada en una familia y su hija y un día de la nada se va la electricidad. Aquí inician los problemas porque la bebé se enferma y necesita una receta para comprar un medicamento pero como no hay teléfonos no pueden comunicarse con el médico para que le dé la receta y así ir a comprarla. Además cuando va a comprar algo al súper no aceptan tarjetas, solamente dinero en efectivo. No hay señal de radio y tampoco pueden cargar gasolina, entonces todo es un caos. Y aunque las personas inician a sacar ese instinto de supervivencia tiene algunos momentos que te hacen reflexionar que es más fácil salir de ese tipo de situaciones si se ayudan en grupo para superarlo. La siguiente película es Guerra Zeta. En un día normal está una pareja y sus dos hijas en medio del tráfico, no avanzan los carros y no saben bien por qué. De la nada hay como una explosión y luego mucha gente inicia a correr. Y luego se dan cuenta que están corriendo porque hay un virus que convierte a la gente en zombie. El papá de esta familia trabaja como para el gobierno y logra poner a la familia a salvo pero ahora tiene que ayudar a detener todo esto mientras se encuentra una cura. La siguiente película se llama Infectados. Trata de una enfermedad que acaba con muchísimas personas y hay muy pocas probabilidades de encontrar una cura. Y en medio de todo esto un grupo de cuatro jóvenes deciden irse a una playa de México para aislarse. Pero el viaje se va poniendo muy difícil porque se encuentran a infectados y a médicos que están realmente muy afectados por lo que les ha tocado vivir. Esta siguiente película es una comedia romántica apocalíptica. Se llama Buscando un amigo para el fin del mundo. Se trata de que la Tierra está en peligro porque la puede destruir un asteroide y cuando pierden la única oportunidad que tenían de destruir a este asteroide se dan cuenta de que va a ser el fin. Invita a reflexionar sobre lo personal, el amor, el arrepentimiento, la angustia existencial y todo con un poquito de humor. La siguiente película es Doce monos. Se trata de que en el 2035 casi toda la humanidad ha sido destruida por un virus. Entonces un prisionero es entrenado para viajar al pasado y evitar que este virus se haga. Estas fueron algunas películas. Cuéntame cuál ya viste. También cuéntame qué otras películas me recomiendas ver en los comentarios. Acuérdate que podemos seguir en contacto por Facebook, por Twitter, por Instagram o aquí en YouTube. Me encuentras como Hablo Bajito. Comparte estos videos con tus amigos. Suscríbete a este canal. Y nos vemos en el próximo video.